y Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Sin Corbata. En videos pasados, para ser específico, hace más de dos semanas, yo les dije, cuando hice el directo con Carlos Medina, con el doctor Carlos Medina, que se habían reunido Álvaro Novoa, gente del gobierno de Lenín Moreno y demás líderes políticos para transar, para pactar, ¿te acuerdas? Lo dije hace dos semanas, me acuerdo muy bien que hicimos ese directo con él, me resultó algo incrédulo, la gente decía, bueno, pero mira, hoy un juez del Tribunal Contencioso Electoral ya lo dice abiertamente, se reunieron con líderes políticos y Álvaro Novoa quiso billetearlos. Señoras y señores, atentos, porque ya empieza a dar vuelta el mensaje de aplacen las elecciones, déjenlo para otra fecha, no es importante en estos momentos, dejen que el tribunal y el consejo arreglen sus diferencias, como lo hace también el mismísimo Lenín Moreno en su cuenta de Twitter. Vamos a analizar todo esto y más, mis queridos amigos, si no lo has hecho, te invito en estos momentos a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones, dejes tu like, que es importante, tu comentario, como siempre, los leo todos y compártelo a tus amigos en tus redes sociales que me ayudarías muchísimo y al canal. Entonces, empecemos, que hay tantísima información el día de hoy. Veamos. Primero, el gobierno de todos los corruptos, menos del pueblo ecuatoriano, Lenín Moreno, dice lo siguiente. Veo con preocupación el tema electoral. Uy, mira, pobrecito. Y este aparente desacuerdo, ya en varios casos, entre el CNE y el TCE, Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contenso Electoral. Como presidente he respetado y seguiré respetando la independencia de cada función, pero me veo en obligación de hacerles un llamado. Siguiente tuit. Resuelvan cualquier diferencia con estricto apego a la ley y no pongan en riesgo ni la fecha de las elecciones ni la confianza de todo el país debe tener en el próximo proceso electoral. Ni la fecha de las elecciones ni la confianza que el país debe tener para que todo esto se dé con transparencia. Oiga, esto es pura pantalla. Señoras y señores, se lo digo así directo. Lo que habla Lenín Moreno es pantalla, puro show, para tapar lo que por debajo de las mesas se está haciendo. Te están armando toda una novela innecesaria. Están llevando que sí, que controversias, que la ley se contrapone cuando el tribunal hace algo y el CNE tiene que llegar a un acuerdo. ¡Nada! Todo está debidamente, debidamente, fríamente calculado. ¿Para qué? Para que las elecciones las manden a otra fecha. Por ahí ya hay una entrevista de Pita que la vamos a revisar, por cierto, donde dice que esto se puede dar de una a dos semanas. ¿Tan solo para qué? Para que Novoa vaya ganando más puntos en las encuestas. Acabé de analizar las últimas que hizo Celag del mes de diciembre de dos mil veinte. Último corte quince de diciembre. Y determinaban a Álvaro Novoa como segundo. Entonces, señoras y señores. Primero, Lenín Moreno le clava el cuchillo a Lazo sencillamente para no dar la presidencia. Lazo sencillamente se tiene que resignar. No es su elección. Y se los dije. ¿Se acuerdan también? Mira como sin corbata. Y yo pues aquí que hago los análisis. Les dije que aproximadamente el cuarto lugar era para Lazo. Creo que lo dije eso casi casi a inicio de octubre o septiembre. No recuerdo. Pero lo dije casi cuarto. Y dijeron ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué bien estás loco? Mira. Lo pone en primero Arauz. Luego va Álvaro Novoa. Luego Jaco Pérez y cuarto Guillermo Lazo. El tiempo le da la razón a este humilde espacio ciudadano de información. Yo seguiré haciendo mis análisis y se darán cuenta conforme pase el tiempo que lo que estoy diciendo pues se está dando. No estoy viendo las cartas. No me gusta eso. Pero solamente soy un ciudadano informado que puedo leer el ajedrez político y darme cuenta lo que está pasando. Sigamos. Procede iniciar una investigación previa contra las máximas autoridades del CNE en medio del proceso electoral. La pregunta que hizo la fiscal general de Ana Salazar a la Corte Nacional de Justicia. Si ella mismo no sabe qué hacer peor nosotros pues hija por Dios. Si nosotros queremos que esto quede claro. Que esto ya por fin ya esté libre para que pueda darse las elecciones. Nosotros no sabemos qué mismo vaya a pasar aún sabiendo lo que la constitución, lo que el código orgánico dice cuánto, lo que la ley de la democracia diga. Pero si usted se está dando cuenta que el CNE está incumpliendo lo que el tribunal contencioso electoral como jueces les indican que hagan y no lo quieren cumplir. Vamos. Ya eso es una locura. Ya aquí están negociando cuotas políticas. Están viendo políticamente que es lo factible. No lo que democráticamente factible, sino lo que políticamente factible. Terrible, ¿no? Negocio tras negocio. Otro asunto, ¿no? Lo insólito. Pese a ser la asamblea con más denuncias de corrupción en su contra, hoy recibió la certificación ISO de gestión anti sobornos por parte de la empresa AENOR Ecuador. Y dicen que el Parlamento, el Parlamento ecuatoriano es el primero en Latinoamérica a entender esto. Dios mío, esto es más o menos como cuando decían, ¿no? Ahí va el ladrón, ladrón, pero resulta que el ladrón son ellos, ¿no? Igual acá, quien muchos se esfuercen decir que sí, que yo soy el más transparente, el que no ha cometido ningún pecado, son los que más hacen. Señoras y señores, la fiscal, teniendo pruebas, teniendo el reparto, ah, resulta que no pasó nada. Por eso es que a Dalá le permitieron que sea candidato asamblista nacional, pero nunca se presentó personalísimamente y le hicieron todo un pito a Rafael Correa porque no se presentó presencialísimamente, lo que sea, la palabra. Lo hizo a través de una tablet, estuvo ahí en transmisión de indirecto, vía Zoom, nunca se violó ninguna regla, sin embargo, dijeron que no y que como no estaba inscrito, no existía el binomio. Terrible, ¿no? Pero a Dalá, a cambio del silencio, le dan eso. Y mira, para que veas que hay tantísimos argumentos el por qué esto es absurdo y cómo todo es para el binomio de la esperanza. Ahí está uno, por ejemplo, el Dalá lo que personalísimamente tenía que hacer y no lo hizo. Siguiente, la impugnación que se hizo hace unos cuantos días de Arboleda y Freire es una cuestión de locos y te lo digo ¿por qué? Porque cuando un binomio ya está en firme no puede haber más impugnaciones, por Dios, estamos aquí violando todo. No puede haber y más que todo, Arboleda y Freire no pertenecen, no tienen legitimidad activa. ¿Qué es eso? La legitimidad activa es aquello que le otorga a ellos la potestad, el derecho. Y si ellos no representan a una organización política, no tiene nada que ver, es impugnación, es un absurdo, una completa estupidez, perdónen la palabra, pero es la verdad. Y tercer punto, tanto hicieron al alboroto de impugnación que cambia el binomio, que cambia el vicepresidente, cambia la Correa. Oiga, justicia social que hoy está peleando para que lo inscriban a Álvaro Novoa, inició siendo Fabricio Correa el candidato presidencial, y luego otro tipo, y luego lo cambiaron a Álvaro Novoa. La ley dice que no puedes cambiarlo tampoco dos veces, pues. Vamos, o sea, aquí cada quien hace lo que sea conforme le parezca. Dios, hasta calor hace. Sigamos. Máxima pena para delitos como peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencia, delincuencia organizada, sobreprecio, en contación pública. Por supuesto que sí. Ayer lo hicieron una entrevista. La mañacería periodística, como siempre. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, de que se apruebe este tipo de leyes? A ver, señoras y señores, aquí estamos de acuerdo de que se hagan las mejores leyes, en menor tiempo posible, que paguen aquellos que han cometido comprobadamente. Y le digo, hay que hacer todo lo que sea dentro del marco de la ley. Parece que no les gusta esta, esta, esta indicación, ¿no? Todo en el marco de la ley. Tanto los han acostumbrado a hacer chueca las cosas que quieren hacer chueca cualquier eh política, cualquier tipo de decisión política. No. Yo estoy totalmente de acuerdo en la constitución y con sus leyes, lo que tenga que hacerse en el país. Sigamos. La reunión misteriosa. Juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres Maldonado, dice que si es convocado por la Fiscal General del Estado, dará detalles de los que sabe y los protagonistas de la cita desarrollada en Guayaquil, entre consejeros del CNE y líderes políticos. Se los dije, dos semanas vengo insistiendo, dime loco, pero te das cuenta quién tenía razón y lo sabía. Veamos. Yo hice una declaración ante este medio de comunicación en defensa de mi derecho a la honra porque conocí que en esa reunión realizada en la ciudad de Guayaquil conozco en qué domicilio se realizó, por cierto. Sin duda, por supuesto, si el consejo me convoca, me invita, sin duda alguna, es mi deber, dar cuenta de mis actuaciones, de mis decisiones y también de las opiniones que he vertido, sin duda alguna. Y si la señora Fiscal General del Estado me convoca para dar detalles de las afirmaciones que hice ante ustedes, por supuesto que en ese escenario daré nombres de apellidos de las personas que me hicieron saber respecto de la reunión de Guayaquil y todos los datos que conozco sobre la materia. Señora y señores, creo que más claro está, pero dice si me invitan. Nunca lo va a hacer pues la fiscal de la fiscalía. Nunca lo va a llamar para el señor Ángel Torres, jamás lo va a llamar porque sabe que se le viene abajo y te doy aquí una primicia. Ojo, mira que para que veas cómo es sin corbata, te mantiene. Si ves sin corbata, eres el primero en enterarte. Por ahí una cifra de medio millón de dólares de parte de Novoa para estos consejeros para que lo dejen participar. Va a salir. Acuérdate de mis palabras. Te la dejo boteando, dice por ahí. Ojo, acuérdate. Bueno, ahí vamos. Consejeros del CNE denuncian a jueces del Tribunal Constitucional Electoral, por supuesto, prevaricato y obstrucción del proceso electoral. Por supuesto, aquí empieza todo, ¿no? Aquí empieza todo este asunto, esta novela. Ya están los titulares. ¿Por qué se pueden aplazar las elecciones? Ya empiezan a empapelar todos en todos lados. Patricio Cadena, abogado del CNE, ingresó una denuncia a Fiscalía General del Estado en contra de los jueces del Tribunal Constitucional Electoral. Por supuesto, prevaricato. Y aquí comienza a un tira y jala, ¿no? A ver quién gana, a ver quién cede y a ver quién lleva más para permitir que se den estos acuerdos políticos. Ojo, veamos. Soy Patricio Cadena, soy abogado del CNE, ingresó una denuncia en contra de los señores jueces del Tribunal Constitucional Electoral por los delitos de prevaricato y de obstrucción de un proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie en este país puede estar sobre la ley de las personas naturales, de las personas políticas y de movimientos políticos. Y en la presente sentencia que estamos analizando, por la cual estamos denunciando, existe una disposición legal a los señores consejeros que de cumplir esa sentencia, de cumplir la reparación integral que dispone el Consejo Nacional Electoral, se estaría violando la ley. Lo que haría que los consejeros incurran en el delito de prevaricato, lógicamente con sanciones penales en contra de ellos, y lo cual no puede ocurrir. ¿Para especificar en qué momento cometieron los prevaricatos? El prevaricato lo cometieron en el momento de la elección de sentencia, en el momento de determinar una reparación integral, que significa cambiar el calendario electoral. Como le digo, nadie puede estar por sobre la ley, y el calendario electoral son una serie de actos concatenados que van precluyendo para que el acto siguiente se vaya viendo. Es decir, en este momento se abre uno, no podemos retornar a la primera fase, porque es absurdo, es ilegal, y es prácticamente atentatorio a los derechos constitucionales de todas las personas de dominios políticos, y de la seriedad de aún más. Ya, o sea, atentar contra el calendario electoral, por supuesto que es un delito, y por eso es esta situación que se da. Ahora, dice, actualmente ya existe una denuncia en contra de los consejeros del CNE, por supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de un juez competente. Ahí está, lo que les venía diciendo, el tira y jala, el toma dame, esto es un round. El comercio ya empieza a armar también ahí todo este panorama de que hay que aplazar las elecciones. Y por acá, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, abre la posibilidad de mover la fecha de la primera vuelta de las elecciones de 2021. Primero lo que hice por acá. Este martes 15 de diciembre del 2020, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, durante una entrevista contra el Amazonas, abrió la posibilidad de analizar una posible modificación de una o dos semanas a la fecha de la primera vuelta de las elecciones. Tenemos un problema de calendario, de competencias y de interpretación de lo que se ha resuelto. La presidenta del CNE, Diana Tamayín, señaló que a partir de este martes 15, o sea, hace dos días, se preveía iniciar la impresión de más de 52 millones de papeletas para la primera vuelta, pero la planificación no se cumplió por la falta de definición de las candidaturas. ¿Qué le diré? Conflicto de competencias. Pedro Granja envía un video bastante clarísimo, más bien aclara. Esto es desacato. Póngalo, por favor. Conflicto de competencias, entre ellos y el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ver. Como todos conocemos, hay dos tipos de conflicto de competencia. El conflicto de competencia positivo, cuando dos o más jueces reclaman para sí su posición para conocer y resolver una misma causa y no pueden resolverlo entre todos ellos. Hay un conflicto negativo cuando un tribunal no se considera en posición para conocer una causa, no aparece ningún otro ante quien pueda someterse y entonces allí debe entrar un tercero equidistante de las partes para decidir a quién le corresponde decidirlo, a quién le corresponde juzgar. En este caso, los vocales del Consejo Nacional Electoral no son jueces. Por consiguiente, no tienen ningún conflicto de competencia con el órgano jurisdiccional que son los señores magistrados del Tribunal Contencioso Electoral. Aquí lo que hay es desacato. ¿Ok? Desacato. Una decisión proveniente de una autoridad competente que no es respetada por el Consejo Nacional Electoral, por lo cual debe iniciarse una investigación penal. ¿Por qué no lo hace la fiscalía? No lo sabemos. ¿Ok? La pregunta es que se monta. El Corte Constitucional, donde seguramente pasará mucho tiempo, porque me parece que la intención es aplazar las elecciones, porque saben que están perdiendo el partido 4 a 1, que la gente no olvida el reparto de los hospitales, el tema del tallarín con gluten o sin gluten de la Ocles, que la gente no olvida la brutal represión de octubre, que la gente no olvida que este gobierno no les garantiza a ustedes ni seguridad ciudadana, ni atención hospitalaria, ni buenos sueldos, ni estabilidad laboral, ni la cuestión escolar, ni la autonomía de las universidades. Es un gobierno que no garantiza nada. Es un gobierno que está muy cercano a las élites y que, por consiguiente, son esas élites las que están perdiendo el partido 4 a 1 y son las élites las que quieren postregar las elecciones. Dejen de burlarse del país, porque ustedes creen que nadie se da cuenta y nos damos cuenta todos de lo que está pasando. Más claro, no puede ser, pediograma. Digamos. Aquí están todos y cada uno de los cromos que quieren, que siempre quisieron postergar o suspender las elecciones, a los que les cuesta aceptar los resultados electorales y que buscan sujetarlos a sus odios e intereses. Veamos. Hay que postergar la fecha de la realización de las elecciones. Lo más tarde posible. Es necesario cambiar la fecha de las elecciones. Este cronograma debería partir de reubicar la votación de la primera vuelta electoral. Es perfectamente posible si se retrasa la primera y la segunda vuelta unas cuantas semanas. Creemos necesario que se tiene que postergar la fecha. Y también estamos analizando la posibilidad de eliminar las multas que se derivan de las no asistencias. Para que no vayas a votar. Evitar la obligatoriedad. Podemos, en un supuesto caso, mover la primera vuelta en una semana o en dos semanas. ¿Ve? Más resumido, señoras y señores, no puede estar. Sin embargo, repiten cualquier tipo de mentira para hacer la campaña sucia que conocemos, ¿no? Que sí, que Venezuela, que desdolarización, vaya. Por favor, ya más que evidente, todos se han dejado ver sus verdaderos rostros. Y bueno, ¿qué más? Leo tus comentarios en la parte de abajo. Déjalos, por favor. Súper interesante este programa que se hizo el día de hoy. Compártelo. Ayúdame, por favor, a todos tus contactos por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por donde tú quieras. Compártelo. Es importante que tu voz se escuche, que tu voz en las redes se sienta. Nos vemos en un siguiente programa aquí en Sin Corbata. No te olvides, si no lo has hecho, suscríbete al canal para que estés siempre informado. Aquí te traigo las pepas de la política nacional. Y yo me despido. Dios pate, libertad. Hasta un siguiente programa. Que estén muy bien.